Premio Hidro Pum 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 Ma chanom, so we doing Mi nego me lo PHULO ya viene Mi nego me lo PHULO ya viene Mi nego me lo PHULO ya viene Como si pides más, si te pides más. Si pides más, si te pides más. Y taqui, taqui, bebe. Bebé. Mi n'ergo me lo fui a bien en el pum pum Pulo pulo oh ma pum pum pulo pulo oh ma pum Pulo, pulo, ma pum Mi nego me lo puya bien en el pum pum Mi nego me lo puya bien en ese pum pum Mi nego me lo puya bien en el pum pum Mi nego me lo puya bien en ese pum pum Como si pide mas, se lo doy Y se lo doy, se lo doy, se lo doy Como si pide mas, se lo doy pum Se lo doy, se lo doy, se lo doy Pulo, pulo, ma pum Pulo, pulo, on the pum Pulo, pulo, on the pum Pulo, pulo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!